Bienvenida Gaby, lo soy el pronóstico del tiempo, ya lo dice Clau, con lluvia en algunos puntos del área metropolitana. Muy buenos días, José Luis, Claudia, así es, continuamos con estas condiciones de inestabilidad para este fin de semana, ya arrancamos el viernes y hoy ya se están registrando precipitaciones muy ligeras en algunos puntos, recuerda manejar con mucha precaución a lo largo de esta jornada, continuamos con un 40% de probabilidad de lluvia, mañana sábado un 55 y el domingo también se esperan precipitaciones de una manera más aislada. Ok, y las temperaturas? Temperaturas frescas todavía, muy agradables. Bienvenido el otoño, adelante. Muchísimas gracias, acompáñenme en casita también a conocer las condiciones actuales esta mañana de viernes, vean nada más la temperatura en 23 grados centígrados, el viento completamente en calma, tenemos la humedad del 99% y la presión atmosférica en 1015 milívares. ¿Qué nos espera para esta jornada? Con un cielo nublado, probabilidad de precipitación, la máxima alcanza los 27 grados centígrados a la sombra, por la noche el valor será de 24 grados y seguirán registrándose estas precipitaciones en forma ligera. En los siguientes cinco días, sábado, condición de cielo nublada, probabilidad de lluvia de un 50%, el domingo también continuamos con alta probabilidad de lluvia y valores máximos de 27 y 28 grados. Ya para inicios de la próxima semana, poco a poco se irá despejando el cielo, se irá alejando la posibilidad de lluvia y esto permite que ascienda nuevamente el termómetro a llegar a valores máximos de 30 y 32 grados, ya para el miércoles, y los valores mínimos permanecerán en 20 y 22 grados centígrados. Hasta aquí con mi reporte, volveré más adelante con más información. Muy buenos días.